¿Me gustan? Pues yo no tengo necesidad de nota. Pues yo tampoco. ¿Compartimos? Bueno, listo. ¿Ya ha dejado toda la discusión? ¿En serio? Sí. ¿Dios, compartimos? No, yo me lo hago. ¿Dios, no? No, compartimos, compartimos. ¿Listo? Es vio la... ¿Dios, compartamos? ¿Sí? ¿Por qué? Pues así los dos ganan. Pero el 0-1 es un... ¿No? Entonces es que tú... O sea, obviamente vamos a decir, ¿Quieres compartir? Sí, compartamos. ¿Los vas a hacer uno? No sé si llegues a decir que no. ¿Qué es nadie gana? Es que es eso. Sí. Pero tú te lo quieres ganar. ¿El 0-5 o el 0-1? Pues el 0-1 es a la fija. ¿Y el 0-2? El 0-5 alguien va a perder. Y si ambos podemos, ¿qué no? ¿No? 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 ¿Pero que lo compartimos? Cuidado. ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué p*** hacerme? ¿Qué pusiste? No, oye, pues sí que compartamos. En eso habíamos quedado. ¿No tienes palabra? ¿Me llegas a robar el 0-1? Si yo lo robo, ella no. Si se lo roba y ella comparte y se se lo gana. Ella no, ella no. Bueno, que es tema. ¿La prefieres ganarte usted? Oye, yo lo voy a compartir. Ya te lo dije. Sí, polvo. Polvo, polvo. No. Tiene tiempo, bolita, la experta. No escutas, no escutas. Mira, vive, ¿qué quieres hacer? Bueno, esto es sencillo. O sea, no ganamos mucho, pero ganamos algo que es porque es mejor compartir. O sea, para que los dos tengamos un beneficio y no pase. O sea, algunos dicen, si tú robas, no se va a poder hacer. Y perdiendo yo, si yo robo, se les digo que los dos salvos perdiendo tú. O sea, es mejor que compartamos. O sea, pura lógica. Sí, dale. Entonces, vamos a compartir. Confío en ti. Claro. ¿Ya? Sí. ¿Qué más? Sí, sí, compartamos, ¿no? Sí, ¿te parece compartir de uno? Sí. Perfecto. No sé qué tanto necesito hacer. No sé. Creo que... Pues sí, no. No lo necesito tanto. Vamos a hacer ser el mismo, ser el mismo. O sea... Seamos con el... No, papá. Estoy... Me lo va a robar todo. No... Vale. Muy bien. Ya. ¿Y si ya tomamos un like? Sí. ¿La serie? ¿La serie? Mamá. Sí. ¿Qué pata? No, en serio me voy a recuperar, es muy en serio. ¿En serio, en serio? Es en serio me voy a recuperar, es muy en serio. ¿Cómo está? Yo estoy... ¿Qué vas a conseguir? Sí, pues, es lo que dice que no. ¿Es en serio? Es que me dijiste que estaba seguro que te iba a robar, entonces... No, porque yo siempre comparto, porque yo siempre comparto. Creo que era él. ¿Me vas a robar? No, estoy... o sea, estoy sin tu palabra, no voy a esperar. ¿Se puede cambiar? Sí. ¿Se puede que está muy bien? No, sí. Dime tú qué piensas. No sé, pues, o sea, me parece que lo más como equitativo es compartirlo. Pero yo quiero el bono cero cívico. Lo que pasa es que si tú robas, o sea, si yo tengo cara de casa a robar, yo también no voy a poder robar. Bueno, estoy... Obvio. Pero... Es que compartir está muy chiquito, pero... No sé. No sé. No me miras así. Pues, me parece que compartir es lo mejor. O sea, sería mejor que nada, ¿no? Sí, pero... No hay peros. Pues, no, no hay peros. O sea, sí, sería lo mejor ganar del mundo, ganarse el 0-5. Pero, pues, es mejor compartir. Sí, creo que es de acuerdo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿compartimos los dos? Voy a confiar en ti, ¿oíste? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Te van a robar? Cállate. ¿Ya? Sí. Nuestra. Tenemos que compartir el 0-1. Es que si ambos ganamos. Porque es que si no... Uy, no sé. Me convence de esa cara. Pero, ¿por qué? Es buena persona. ¿Qué hago para creerte? Solo escriba compartir y ya. De verdad, compartamos. ¿En serio? Seamos honestos, seamos honestos y compartamos. No sé, no te creo. Pero, ¿por qué no? Yo estoy muy honesto. Vamos a salir ganando los dos. Te lo juro. Ok. Porque es que si no, al contrario... Bueno, ¿qué escribe? Compartir. Compartir o robar. Compartir o robar. Bueno. Pero seguro. Sí, sí. Compartir. Te lo juro. ¿Por cuánto tiempo? No, no. No, no. Hasta aquí te convences. Bueno. ¿Sí? Sí. Compartimos. Ok. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Colaboremos. Colaboremos. ¿Por qué? ¿Lo que dice y por qué? Pues, ustedes sí encuentran listas. Sí, no, yo la verdad es que sí. No, no es como tan... O sea, yo prefiero... Porque como si no, entonces estamos ganando. Y no, pues ya, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué? No, no. No sé. Porque estamos en un libro bruchito. Sí. Sí. Exacto. Sí. Sí. Es verdad. Es mejor que gane la cosa que no le den. Es cuando quieran. No, no. Bueno. Chao, chao. No mentiré. La verdad no mentiré. No, pues yo colaboro. Yo creo. Sí, yo sé. Me voy a hacer la estrategia No sé si yo voy a poder hablar No me importa No quiero hablar Si usted me engaña No confiaré No confiaré Que tengo que escribir Si colaboras o si robas Se acaba la vista de Valentina Como que dialoguemos y miremos Lo más seguro sería compartir Si compartir Porque pues si los dos nos robamos No mentirías de compartir Porque igual si robamos Si los dos nos robamos Entonces no, no hay que ganar Sería saber un modo Compartir Para compartir ¿Qué hago? ¿Quién empieza? ¿Qué? Ah, estamos charlando Compartimos Compartamos Pero en serio Marica, yo confío en ti Yo confío en ti Está bien Vamos a compartir Es un trato No me robes Y ya Lo escribimos Juanse, se acaba nuestra amistad Listo Ya tapa Ay, en serio ¿Ya tapamos? Sí, para que me hagan Sí Ya está perfecto